Hace 91 años, la Campaña de Caridades Católicas nació del amor al prójimo. Su generosidad en este llamamiento anual financia más de 30 ministerios en la mitad sur del Alabama, que sirven a decenas de miles de personas necesitadas. Me gustaría compartir una historia de cómo donación tuvo un impacto en un vecino necesitado. Creo que COPE es muy importante. Ayudan a las madres embarazadas que tienen dificultades para obtener recursos cuando los necesitan. Siempre están ahí. Con COPE obtendrás las respuestas que necesitas. Estar en COPE me ha ayudado. Actualmente tengo 5 meses de embarazo. Voy a la Universidad Estatal de Alabama. Me concentro en Biología, Presalud. Aspiro a convertirme en enfermera especializada. Especialmente con el apoyo de COPE, ofrecen muchas clases de paternidad y cosas que esperar durante cada trimestre. Te muestran videos de qué esperar con tu embarazo. Tienen algunas personas que vienen y nos hablan o vemos un video y nos dan 5 dólares por sesión, los que podemos usar para comprar cosas en su boutique. Tienen mucha ropa para bebés, artículos para bebés como sillas de auto y cualquier cosa que necesites para un niño. Lo tienen aquí. No han sido más que un apoyo. Recibo llamadas semanales y chequeos todo el tiempo. San Pablo nos recuerda en su primera carta a los corintios que por encima de todo debemos amar. Les pido su generosidad en oración para el llamado de Caridades Católicas 2022 para que juntos en amor podamos responder a las necesidades del prójimo. Gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.